Hola papá, ¿cómo estás? Hola, muy bien hijo, ¿cómo va? Bien, todo bastante bien, dentro de lo posible creo que bastante bien. Bueno, más que eso no te puede pedir. No, ya eso es bastante. Escucha, el otro día me hicieron una pregunta, un paciente a través de sesiones online, como sabés que estoy llevando, me hizo una pregunta que me hizo dar cuenta que era una pregunta que recibía a menudo. En mi consultorio cuando decía presencial, hoy en día en las sesiones online, y que creo que mucha gente tiene, y es una pregunta interesante, me parece, que puede tener una respuesta rápida, pero si la empezamos a deshilachar un poco puede ser más complicada. Y la pregunta que me hizo esta persona es, ¿la gente cambia? Estaba esperando, por supuesto, algún cambio de alguien, ¿no? De otra persona, que le vendría bien que la otra persona cambiara. Pero me parece que la pregunta, la he recibido muchas veces, cuando a mí me di cuenta que es una pregunta que la gente suele tener. Y me parece que es una pregunta interesante. Yo partía de la base a decirle que, si yo no creyera eso, no me podría dedicar a lo que me dedico. Por supuesto que nosotros estamos convencidos de que la gente puede cambiar, ¿no? Si no, ¿cómo trabajaríamos de lo que trabajamos? Pero me parece que por ahí podría ser una pregunta, ¿en qué cambia, en qué no cambia? ¿Hasta dónde se puede cambiar? ¿Qué hace falta para cambiar o qué se puede cambiar y qué no? No, me parece que la pregunta no es tan sencilla, ¿no? No, a mí me gusta esa respuesta como primera respuesta, ¿no? A veces sí, a veces no, algunas cosas sí, algunas no. Claro, pero está bien. Es una primera respuesta que dice, no es imposible, por supuesto, que la gente cambie. Pero, por ahí sería el siguiente paso, ¿y qué cosas sí y qué cosas no? Ahí cómo lo ves. Claro, claro, bueno, porque yo no, no, digamos, yo puedo teñirme de rubio, pero no es un cambio en el sentido en que hablamos del cambio. Sí, claro. Puedo cambiar mi imagen, pero yo sigo por ocho y ahora canoso, no me volví rubio con el cambio, me parece a mí. Y me parece a mí que con la estructura de personalidad o con la manera de ser o con la forma de ser de las personas es igual. Yo puedo aprender algunas conductas. Ahora, ¿cuáles son las que puedo cambiar y cuáles no? Esa sí que es una pregunta interesante para hacerse y para contestar. Sí, a mí me parece que es indudable que algunas cosas sí y otras no. Lo que pasa es que he escuchado a mucha gente que dice, está bien, como lo que vos decías de teñirse. Bueno, la gente puede maquillar, puede moderar algunas cosas, pero en lo esencial no cambia. En lo esencial, en lo importante, en lo fundamental, vamos a ser siempre los mismos toda la vida. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso tampoco. Creo que hay cosas que son muy importantes, muy esenciales, muy fundamentales, y que sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar un modo de manejarse habitualmente, una postura frente a la vida. Yo creo que sí. Me parece que no son cambios sencillos, por supuesto, pero que sí es posible eso, me parece. Entonces, por ahí, es más, a veces me da la sensación de que parte de lo que podríamos llamar la neurosis, digamos, es creer que no se pueden cambiar algunas cosas que sí se pueden cambiar. que creer que estoy atado a tal o cual cosa, porque soy así, en lugar de pensar que eso es algo que hago. Me parece a mí que darse cuenta de eso, no, esto es algo que haces, no algo que sos. Me parece que muchas veces es parte del trabajo terapéutico. Está bueno eso, pero qué difícil que es diferenciar lo que el otro es de lo que el otro hace, y hasta lo que yo soy de lo que yo hago. Digo, me parece que el proceso terapéutico, en ese sentido, tiene un desafío muy grande, por lo menos así lo entendí y lo sigo entendiendo yo, ¿no? Es importante ayudar a que el paciente, o que el que nos consulta, o la persona que estamos, se dé cuenta de qué es realmente lo esencial y qué le pertenece más allá de todo, y qué es una actitud, un modo, un hábito, ¿no? Un hábito, porque también puede ser un hábito. Me parece que para pensar qué cosas son esenciales y qué cosas no, tendríamos que dividir las causas que nos hacen comportarnos de una manera u otra, como hizo Freud con las series complementarias hace muchísimo tiempo. Pero si las pensáramos hoy, yo pienso que podríamos pensar algunas categorías, a ver qué te parecen, y me vas sumando alguna. Creo que tendríamos primero la genética, como causa de lo que hacemos. Segunda causa, lo que aprendimos en la primera infancia, lo que aprendimos casi antes de darnos cuenta que estábamos aprendiendo, digamos. En la etapa previa, decimos. Sí, claro. Unos aprendizajes más tardíos, como en la adolescencia, en la adultez, en la juventud, todo eso. Supongo que también habría que poner los factores externos, las cosas que nos suceden de afuera, lo que viene del ambiente, y algo que, no sé cómo llamarlo, nuestra propia decisión, nuestro libre albedrío sobre lo que hacemos, lo que podemos decidir sobre cómo nos comportamos. Está muy bien. Está muy bien. A mí me parece muy bien. Habría que ver, digamos así, ya que lo mencionas así, cuáles de estas cosas se pueden cambiar y cuáles no, y después meternos en lo que a la gente le puede importar, que es cómo nos afecta a nosotros. Es evidente que aquello que es genético, no lo podemos cambiar. Es evidente, claro. No, que decía que me parece a mí que el peso que tiene la genética en nuestra conducta es poco. Es pequeño. Me parece que si tenemos que poner en la balanza esta vieja dicotomía entre natura y nurtura, entre naturaleza y nutrición, entre lo que viene dado y lo que aprendimos, me parece que está para mí muy claro que es mucho más nurtura que natura. Mucho más lo que está del lado de lo que hemos aprendido que del lado de lo que viene genéticamente, en cuanto a conducta, en cuanto a modos de ser, en cuanto a personalidad, me parece que es muy poco lo que podemos achacarle a la genética. Sí. Yo lo que creo es que hay cierta cosa que antes, cuando yo estudiaba psicología y no sé si sigue siendo así todavía, los psiquiatras llamábamos temperamento. Y que este temperamento, lo que llamamos temperamento, básicamente está ligado a lo genético, a aquellos que han nacido con vos. No genético por ser iludado, pero genético por ser congénito. Sí, creo que es lo que hoy en día tal vez se podría pensar algo así como predisposición. Muy bien. Una tendencia a reaccionar de cierto espectro afectivo, digamos así. Bueno, perfecto, estoy de acuerdo. Me parece que eso ya nos da una pauta, decir, ok, puede ser que tengas una tendencia a tal o igual cosa, no quiere decir que no se pueda luchar con eso. No quiere decir que... No, pero todos los que hemos tenido más de un hijo sabemos que hemos dado más o menos la misma educación. Y este es más sociable, el otro es más darisco, este es más racional, el otro es más emocional, este es más extrovertido, el otro es más introvertido, este es más reflexivo, el otro es más explosivo. Son diferentes, de verdad. Y de alguna manera, gran parte de nuestra tarea como padres también es conocer eso y respetar eso, ¿no? Sin duda. Estoy completamente de acuerdo con vos, con eso, y es verdad que los hijos son como un gran campo de comprobación de esto. Vos te reíes pensando en los tuyos. Claro, en muchísimas cosas son muy distintas. Lo que yo me pregunto a veces es si será que esto es realmente genético, que vino con ellos así, o será que uno, como hemos hablado también en algún momento, no es el mismo padre ni la misma madre con todos sus hijos. Es un poco más distinto. A las dos cosas, sí. Claro, por supuesto. Está claro que siempre son las dos cosas. Por eso estás... Eso por un lado. Y por otro lado, dejame agregar algo que se me acaba de ocurrir para desgraciar a nuestros hijos, ¿no? Por favor. No es que la tendencia que vos y tu hermana tenían es diferente, sino que además mi manera de reaccionar a estas tendencias es diferente. Claro. No me da lo mismo frente a alguno que sea extrovertido que frente a alguno que sea introvertido. Aunque yo sí, hace tiempo, yo no había cambiado demasiado y mi respuesta frente a alguien con un temperamento puede ser diferente a alguien. Así que podríamos llamar a eso el temperamento, aunque no se ajuste al viejo concepto del temperamento, y llamar al aprendizaje y llamar al aprendizaje de los primeros años la manera en la cual uno aprende a lidiar con ese temperamento. la manera en la cual uno aprende antes de poder desarrollar nuestra personalidad, el carácter, moldeando nuestro carácter, para lidiar con ese temperamento. Es decir, yo ligué ese temperamento y lo primero que hago es aprender a manejarme con él y eso configura nuestro carácter, que también es antiguo y que cuanto más antiguo sea la estructura más difícil de cambiarlo, además, ¿no? Sí, sí. También está cómo aprendo a lidiar con lo que me viene de afuera. Claro, eso es lo que... No solo con el temperamento, sino con lo que me viene... No solo con mi manera, sino como decías recién, bueno, cómo mis padres, en principio mis padres, que son los que están ahí primero, digamos, cómo aprendo a lidiar con eso, que... Eso me lleva a otro tema, eso me lleva a otro tema, que vos que sos más joven y que tenés otra mirada, vas a poder ser mucho más plástico y dinámico. Esto que vos hablás ahora, digamos así, tiene mucho que ver con la postura del determinismo psicológico. Quiero decir, de alguna manera, aquello que decía el viejo psiquiatra que decía, dame tres hijos, tres chicos, dos años, y yo te puedo hacer un abogado, un ingeniero, y un contador. Educándolos y condicionándolos para que sean eso, ¿no? Sí. Como si, dependiendo de la educación de nuestros padres, saldrá el resultado, ¿no? Que siempre hay una historia determinista detrás de una conducta. Y yo no sé si eso es tan así, no sé si es tan cierto, ¿no? Siempre hay un determinismo en relación a que, bueno, él es así y, bueno, después de lo que vivió, ¿cómo lo va a hacer así? ¿No? Después de lo que sus padres le dijeron, ¿cómo lo va a hacer así? ¿Vos pensás que es así? Yo pienso que no, no es determinante en ese sentido. Creo que, me parece que es indudable que las experiencias que uno tiene de pequeño, el modo de crianza, cómo cómo ha visto que lo de afuera reaccionaba y qué estrategias te funcionaron y qué estrategias no te funcionaron y este, me parece que todo eso, sin lugar a dudas, deja unas marcas muy fuertes, muy profundas, a veces muy difíciles de dar vueltas, yo creo que no imposibles, pero, pero sí, me parece que que muy, muy profundas. No estoy tan seguro de lo que decía este psiquiatra que podría, no, pero, pero la idea de que te dejan marcas me parece que sí, que indudablemente, pero uno no está ni salvado ni condenado, por esas cosas, me parece, que va a depender de lo que uno haga un poco con eso. Creo que estaba la frase de Jean-Paul Sartre que decía que se trataba de ver qué hacíamos con lo que habían hecho de nosotros. Con nosotros. Sí, sí. Entonces, está eso, bueno, lo que hicieron con uno, lo que hicieron de uno y después lo que uno va a hacer con eso que hicieron de uno. Pero, y no estás diciendo, no estás condicionando un poco mi propia libertad, no estás diciendo entonces que sigo estando atado a esto que el condicionamiento de mi educación ha dejado en mí. Cuando yo elijo algo y lo elijo condicionado por mi educación, evidentemente, tal como lo decís, condicionado por mi genética, tal como lo decís, condicionado por las experiencias de los primeros años de vida donde yo no tenía ni lenguaje, tal como vos decís, condicionado por lo que pasa en el afuera. Y entonces yo no lo elijo nada. Siento muy restringido mi concepto de la libertad. ¿No hay libre aledrío? Bueno, yo creo que sí. Quizás parte de la cuestión es poder ir identificando esos condicionamientos para poder decidir más libremente. Justamente. Creo que sí. No sé si nos podemos terminar de liberar del todo absolutamente de eso. Supongo que ahí alguien de los que dije al principio entonces me dieron ah, ¿ves? Entonces la gente no cambia. Bueno, si no te podés liberar de todo eso entonces no cambiás. No, no, yo creo que sí. Creo que es bastante. Te podés liberar bastante de eso reconociéndolo. Y viendo creo que había una frase de Melanie Klein me parece siquiera que decía algo así como el neurótico es alguien que ha hecho un pacto con el diablo pero todavía hoy opta por respetarlo. No sé si lo dijo ella pero está muy bien dicho. Sí, en el sentido bueno, ok, uno tiene un pacto ahí con algo y acordó eso pero todavía lo respetamos podríamos no respetarlo. Seguramente tendrá algún costo pero es posible me parece eso. ¿Y cuál es el costo de la libertad querido amigo hijo querido compañero de ruta? Sí, supongo que pueden ser muchos te voy diciendo las que se me van ocurriendo. Yo creo que primero tiene un costo que vas a perder un poco de seguridad que los modos en los que uno está acostumbrado a manejarse le dan ciertas certezas aunque sean malas aunque se la pase mal con esas certezas pero te da un poco de eso entonces intentar nuevas maneras te pone un poco en la incertidumbre no se sabe muy bien si eso te lleva donde querías o no. Me parece que también seguramente algunos vínculos se pueden perder o pueden por lo menos tomar otra forma porque alguien está acostumbrado a un juego de rompecabezas en el que estás encastrado y de esta manera encasta bien y si cambias y ahora empiezas a dirigir de otra manera por ahí no encastra tan bien que se rompecabezas. Supongo que también hay un costo de que hay que hacer como un esfuerzo consciente para ver esos condicionamientos para hay que como trabajar para hacer otra cosa lo que te sale naturalmente es eso lo que está aprendido lo que viene dado la tendencia que uno tiene y para hacer lo otro hay que estar como atento me parece para reconocerse a uno mismo en esas situaciones e intentar hacer otra cosa. Yo creo que me acuerdo mucho del libro que me rompió la cabeza cuando yo estudiaba psiquiatría y psicología el libro de Eric Fromm de El miedo a la libertad me acuerdo muy bien con el libro un libro increíble que yo estoy seguro que tiene mucha vida y ahí una de las cosas que hablaba y yo creo que es absolutamente cierto también es que la libertad también te acerca el miedo de la responsabilidad del error sabiendo que no hay libertad sin responsabilidad yo puedo ampararme en esto y bueno así me lo enseñaron así se hacía en mi casa así aprendí que había que hacerlo y casi consolarme un poquitito si sale mal echándole la culpa a los otros me parece que el determinismo psicológico digamos así me condiciona mucho pero también me permite echarle la culpa a mis padres de todo lo que soy que no me guste si acepto que todo lo que soy está determinado por lo que me enseñaron ahora que responsabilidad me cabe que me parece que no quita encontrar que efectivamente algunas de las cosas que soy hago están determinadas o están condicionadas por eso pero no quiere decir que no me quede ninguna oportunidad a mí yo creo que es verdad y por eso muchas veces explorar la historia de uno tiene mucho sentido para tratar de cambiar alguna conducta porque porque vas viendo cómo lo construiste esto cómo lo armaste para qué para qué te sirve y entonces lo vas podés ir desarmándolo pero no quiere decir que esté atado a eso me gusta eso que decís porque de alguna manera me conecta con una cosa que yo no lo había pensado así pero que ahora me doy cuenta que es tal cual que es cuanto más lejana sea la conducta buscada de la que naturalmente me pertenece más trabajo me va a costar cambiarla y más neurótico me resulta la idea de dejar de ser el que soy naturalmente digamos sí aunque la conducta sea socialmente más aceptada y popularmente más más premiada de todas maneras cuanto cuanto más diferencia haya entre lo que es natural en mí y lo que yo quiero que sea más esfuerzo me va a costar mantenerla ¿no? sí a mí la pregunta que me sale por el pensar es bueno todas estas estos aprendizajes más tempranos o menos tempranos ¿dónde dejan su condicionamiento? ¿dónde de...? ¿cómo es que...? ¿por qué pienso cuando digo bueno deja una marca? ¿qué quiere decir? ¿no? ¿en dónde está labrado escrito eso? porque también pienso a veces pienso ¿no será toda una idea que nos hacemos nosotros? eso que estoy condicionado atado ¿no? me acuerdo hay un un poema de Fernando Pessoa que dice algo así como somos quienes somos y es cosa vista por dentro lo que fuimos de un día a otro nos desamparamos nada cierto me une conmigo algo así dice ¿no? como que si yo me quisiera levantar mañana y ser otro completamente podría podría si no lo hago es porque porque no quiero que no quiero soltar todo lo que tendría que soltar para para hacer eso ¿no? pero no hay nada que impediría que me levanto y otro completamente distinto es todo como si fuera es todo decisión no sé si es así y pienso tiendo a pensar que un poco no pero me gusta la idea me gusta que yo trate maximizar la cantidad de cosas que pienso que sobre mí mismo puedo decidir y puedo cambiar está bueno porque en realidad genera un conflicto de alguna manera un poco dicotomizado ¿no? por un lado la historia de poder aceptar que yo puedo construirme como se dice ahora reinventarme palabras que no me gustan está buena esa idea pero también esto vulnera y va en contra como pensamiento binario con la idea de que qué bueno sería poder vivir siendo lo que uno es y no esforzándose por ser lo que uno no es es decir ¿se puede cambiar? ¿debería yo querer cambiar? ¿debería querer yo ser diferente de lo que soy? a mí lo que lo que me pasa con esto es que me preocupa que terminemos usando la idea de ser quien soy como para excusarnos un poco y no disponernos a cambiar algunas cosas que nos podrían venir bien a nosotros e incluso a algunos más ahí ¿no? y entonces ¿cómo reconciliar esta idea del cambio con no traicionarnos a nosotros mismos no dejar de ser quien somos? a mí me parece que la llave es un tema de medida es un tema de determinar verdaderamente cuando el cambio es producto de un proceso interno donde yo descubro algunas cosas mías que me permiten actuar de una manera diferente y ese es el verdadero cambio y cuando en realidad me esfuerzo a fingir que no soy quien soy para poder ser diferente cuando en realidad es todo un acto ¿entendés? es una actuación y eso es una basura porque eso es como la historia de esconder la verdad de quien soy a esto me refiero yo para mí ser quien sos significa dejar de fingir que no sos sos y aceptar que sos verdaderamente lo que sos lo que no quiere decir que entonces ahora no tenés remedio en todo caso si un cambio se va a producir que el cambio sea producto de una profunda elaboración sobre qué significa actuar de determinada manera si eso me gusta eso me gusta es decir estoy en contra del fingimiento ¿no? me acuerdo me acuerdo de un chiste doña Juana que tiene no sé 48 años un día sale toda apurada del mercado a hacer unas compras y pasa un camión ¡blum! le pasa por arriba y la mata doña Juana es una mujer de temperamento de mucho carácter así que llega al cielo quejándose y pide hablar con esa persona y en el cuento aparece Dios y le dice ¿a vos te parece? ¿a vos te parece? 48 años yo soy una buena mujer yo voy todos los domingos a la misa yo doy caridad a quien no necesita yo soy buena yo me porto bien con la gente me he sacrificado por todas las personas que en realidad han pedido siempre he sido buena y ahora me mataste ¿cómo? ¿cómo dejaste que me muera? ¿por qué? ¿por qué yo? hay tanta gente mala tanta gente que no sabe lo que hace tanta gente que no merece vivir y vos me matas a mí pues bueno dice Dios las cosas son así ¿qué? ¿así qué? ¿así qué? ¿qué? ¿qué es así? ¿por qué es así? vos sos el que maneja todo ¿cómo me vas a dejar que me maten también a mí? ¿por qué? ¿por qué conmigo? ¿por qué? ¿la vos te parece que es justo esto? ¿para esto yo le enseñé a mis hijos en creer? ¿para esto le enseñé a la fe? bueno no te lo tomes así a veces hay cosas que ¿qué destino? ¿y qué destino? vos sos Dios vos sos todo a mí no me vengas con excusas bueno podemos admitir que quizás haya habido un error ¡un error! ¿qué me va a decir? un error un error y yo estoy acá muerta ahora a esta edad ¿qué me va a decir bueno está bien no te enojo ¿qué no me enojo? claro que me enojo me enojo exigo una reparación y yo bueno mira calmate calmate esto es un lugar de paz ¿qué paz? paz de la paz de la injusticia bueno escuchame nos discutamos más con tal de que te cambien te voy a mandar de vuelta y hacemos cuenta que no pasa nada ¿qué no? ¿qué hacemos de cuenta que no pasa nada? ahora que sé que acá se comentan errores deficientes por falta de atención ¿qué garantía me das ahora? y dice bueno mira hagamos un pacto para que no te enojes le dice bueno era muy vehemente vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa yo te voy a dejar volver y te voy a garantizar que durante los próximos 20 años no te va a pasar nada malo no te vas a morir y vas a estar 20 años disfrutando ¿20 años? ¿qué son 20 años? 20 años no pasa de nada 20 años no es nada bueno 25 años ¿te parece bien 25 años? dice bueno 25 años me parece bien bueno bueno anda bueno que sea la última vez dice ella y mágicamente vuelve a la tierra y cuando toma conciencia de que de lo que pasó se da cuenta de que en realidad ella ha estado fijándose en cosas que no tienen importancia y que ahora le quedan 25 años para disfrutar de la vida así que lo primero que hace lo primero que hace se va a una a una a una a una clínica de cirugía estética se hace un lifting se hace los ojos se hace la mejilla se hace el cuello se hace una lipospiración después se va a la manicura se hace un esculpido de uñas después se hace un tratamiento de la piel después se va a un lugar de maquillaje y se hace un make up especial y se va a un lugar y compra tacos muy altos y ropa más ajustada y ropa a la moda y va a la peluquería se peina de otra manera mucho más juvenil y va a un lugar donde le enseñan a maquillarse y la verdad que queda espléndida 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 que queda preciosa encantadora cruza la calle y otra vez un camión y otra vez se la lleva por delante y otra vez se muere y entonces otra vez llega ella al cielo en este cuento y se encuentra con Dios en persona y dice ¿pero qué te pasa? ¿estás loco vos? ¿estás loco vos? ¿estás loco vos? ¿acéptase nada? ¿hace ayer? ¿hace dos días que vine acá? ¿me prometiste que me iba a matar para matar 25 años y ahora me mataste de nuevo qué sé yo? y Dios la mira y dice ¿qué me vas a decir? ¿sabés qué te pasa? no te reconocí no te reconocí y más allá del chiste metafísico casi me parece que a veces si uno si uno hace todo para parecerse a otro que uno no es al final va a tener que vivir la vida del otro que uno no es y entonces a mí me parece que no es un buen negocio determinado o no determinado yo creo que va a ser la pena trabajar para que ese cambio no sea un fingimiento no sea un maquillaje no sea una cirugía que el cambio sea algo más como vos decías ¿no? sí entiendo que el chiste también se puede pensar bueno al final ya no cambió siguió siendo la misma obstinada y por eso le pasó lo mismo quejosa quejosa y obstinada y le pasó lo mismo viste no había cambiado al final bueno pero podía cambiar podía haber hecho otra cosa creo que claro bueno quizás esto es lo que haya que hablar ¿no? le propongo que hagamos una segunda parte de esto donde hablemos de cómo se estructura y cómo se maneja un cambio de verdad ¿no? cómo se lucha contra estas tendencias en última instancia yo diría cómo se lucha contra todos los permisos y mandatos que hemos recibido de nuestros padres con sus mejores intenciones seguramente sí a veces sí a veces no pero no importa sí bueno eso será tema de discutirlo yo creo que en algún lugar posiblemente la mayoría de los padres en algún lugar quieren lo mejor la mayoría la mayoría creo que sí la mayoría por lo menos estoy seguro que todos los que están viendo esto ah eso seguro eso seguro si son padres quieren lo mejor sí claro absolutamente nos vemos nos vemos pronto papá chao que estén bien 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 Gracias.